Cazafantasmas ¿Qué tal amigos de Youtube desde Facebook? Les amo de Cazafantasmas Chesty Oye eso Bueno amigos bienvenidos a un video mas Como vieron tenemos un especial de Cazafantasmas Ok en esta ocasión vamos a enseñarles a hacer Este fantasmita Espero que ya se hayan ido al canal de David Crescent Para que hayan aprendido este Y si no al final les ponemos el link Bueno empecemos este video Voy mirando O hablando Por alucinacion Me acostumbre a jamas Parar y tonto Me creí el mejor Pero Vienen ya Vienen ya Vienen ya Lo estoy sintiendo Vienen ya Vienen ya Vienen ya Lo estoy sintiendo Bueno vamos a empezar Primeramente con un globo De numero 12 No lo vamos a calibrar esta ocasión Entonces vamos a hacer una tecnica de deformacion Basica Es meter un globo dentro del otro Vamos a hacer la cabeza Vamos a meter un globo del 9 o del 7 Dentro del 12 Van a entrar Van a entrar en el globo del 12 Luego van a entrar el globo del 7 o del 9 A 10 bombas 1,2,3,4,5,5,6,7,7,8,9 Van a amarrar el de adentro Ahora Ahora vamos a meter uno del 5 Y lo vamos a inflar a 3 bombas 1,2,3 Lo van a amarrar Ya que los tienen dentro solamente hay que sacar el aire del globo del numero 12 Tan Así les queda Van a amarrar la boquilla Y van a cortar el excedente Ya que tenemos la cabeza Ahora necesitan Usarán un globo del 9 calibrado a 7,5 pulgadas Y aquí esta la cabeza Solamente con un pegamento que tengan en su pais No se si me estas viendo en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Panamá, España, Argentina Usa el pegamento que tengas por ahí O compra de varios y haz la prueba A ver que no remite el globo Aquí en México yo tengo látex líquido Ese que voy a utilizar para pegar el puerco Pero no lo van a pegar así Va Algo así del ladito Ok, vamos a hacer El círculo de prohibido 260 rojo Lo vamos a entrar a 7 bombazos 1,2,3,4,5,6,7 Y vamos a hacer el círculo de prohibido Vamos a entrar El globo aquí No es un volante Es el círculo Ahora vamos a poner el fantasma aquí Lo vamos a pegar Igual con su látex líquido Ahí esta Pueden ver que ya quedo pegado Pegamos aquí Pegamos acá Ahora vamos a hacer El que va cruzado Otro 260 rojo Cuatro bombazos Atención aquí Una burbuja Este nudo lo voy a amarrar abajo Otra burbuja Y un pellizco Y un pellizco Nos quedan unos labios Oye Ya que estas burbujas Nos van a ayudar para pegarlo A la base Van a medir Aproximadamente a la mitad del globo Va este Y este va a ir aquí arriba Pues por aquí Lo venimos Y van a hacer Una torsión Una burbuja Un pellizco Otro pellizco Y esto les queda así Solamente Quiten el exceso Y ahora si Estas puntas Péguenlas en el aro rojo Así es como queda Ok Ahora los brazos Para los brazos Que tiene más extendido Un bombazo Lo amarramos Del otro lado igual Para que no se siga corriendo el aire Ahí tenemos El primer bracito Para el segundo bracito Es medio bombazo Ya los tenemos Ahora los dedos Van a necesitar el globo Ciento sesenta Lo van a doblar a la mitad Lo van a cortar Y después esas mitades A la mitad Y las van a cortar Van a enfriar Esos pedacitos Así Así Si quedó claro Y le van a cortar Los excedentes Donde hicieron los amarras Van a agarrar Y los van a apuntar Pero no exactamente A la mitad Uno de ellos Va un poquito más arriba Porque el fantasma Tiene un dedito más chiquito El que va hacia abajo Entonces Esta aquí Y vean Quedan tres casi iguales Y el más chiquito Y además le van a dar unas Curvaturas Doblando El globo Para que se vea Pues Así Ahora los bracitos Vamos a amarrar De un lado No le quitamos El excedente Para que podamos Hacer esto Repitan con el otro Recuerden Lo que está más cortito Va abajo Y el otro brazo más largo Pues va del otro lado Ok Pues así es como nos va quedando Ahora vamos a ponerle Su gorrito O el excedente de la cabeza Lo que nos resta del globo 260 blanco Un bombazo Cortan el excedente Aversión 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 Ahora Van a darle Un zig zag Como una pequeña n Vean Y se la vamos a pegar Corten los excedentes Recuerden ¡Wow! Bueno Y así casi lo terminamos Porque algo nos falta ¿Qué nos falta? No somos Dora la exploradora Vamos a dibujarle El Picasso que llevamos dentro Sus ojos son como un Pacaman, ¿no? Bueno, pues así es como quedan nuestro Prototipos de los Cazafantas Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Si este video llega A 300 likes Pues yo los estoy dejando baratos Un video más Ya que ustedes tienen el sartén Por el mango Ahora depende de ustedes Si quieren que sigamos subiendo videos Si no veo interés de ustedes ¿Para qué? Pues en nuestra página de internet Ahí puedes ver nuestros cursos Cuando es el próximo video Donde estaremos presentándonos Ahí puedes ver también los videos, fotos, listas de productos y precios Facebook Ahí tenemos las fotos adelantos de lo que podremos grabar Porque en Youtube no podemos dar adelantos Pero ahí puedes checar todo lo que tenemos en nuestros trabajos correo electrónico Luego chesterroba.com Donde nos puedes mandar tu lista De lo que nos quieres comprar Recuerda que aquí todo lo que usamos se vende La ventaja con nosotros Que se vende por pieza Bueno, no me despido Porque voy a invitar a David Creations Que pase por acá Porque este especial ¿A poco no? ¿Qué traes por ahí David? Yo les presento esta pequeña caja Paso en nuestro trabajo Ahí está bien Ahora se sale ¿no? Vean esa caja Esa la hizo Carlos Sánchez de Lobos de ilusión No estuvo con nosotros Porque estuvo ocupado en la tienda Pero la idea era que saliera aquí con nosotros ¿No? Exacto Pero vean Aquí nos dejó su cajita Miren Con puro metálico casi Nos dijo Quítense que ahí les voy Pues ahí está Un diseño de Carlos Sánchez También David hizo la suya La mía ya la vieron al principio del video ¿Qué es eso? Es el fantasma de Andrés Exacto Bueno nos vemos en un próximo video señores y señores Pues que tal la idea de los pesafantasmas Y pues yo me declaro muy fan de los pesafantasmas Y felicidades por sus 30 años aunque ya nos falta un pesafantasma Bueno amigos antes de que se vayan Recuerden Los invito a ver mi video Les enseño a hacer este personaje Este Pegajorso Entonces Pasen a mi canal también Me van a encontrar como Decoraciones David O David's Creations Muchas gracias Pues ahí estamos En otro próximo video Recuerden darle like Si no no hay más videos Exacto Chao